Música Cumpliendo con el sueño de los 30 abuelos y abuelas del hogar del anciano desamparado comenzó en forma la construcción de las camas cunas y todos sus accesorios Vamos a tratar de elaborar las camas desde el tiempo menos posible de una buena calidad con materiales nacionales pero en buena calidad dar una garantía y dar una comodidad a un paciente o sea que tenga una calidad de vida que es lo que se busca con un aparato de estos ¿Cuál es el tipo de camas que usted no va a elaborar? Lo que vamos a hacer es una cama hospitalaria de tres planos que funciona, eleva cabecero, eleva piecero y le da confort al paciente que es lo que buscamos, adicional tiene unas barandas adicional viene con roaxines para movilizar al paciente y es práctica de utilizar, no es complicada de utilizar ¿Medidas? Las medidas vienen de 2 metros de larga por 90 de ancho ella viene con sus dos barandas, su cabecero y su piecero es desmontable y viene con sin fin manual ¿Suficiente para un abuelo con una cualita? Suficiente, no necesita otra clase de cuidado, no no es para nada más Esta intención suya también que es noble para la comunidad ocañera lo hace alrededor también del precio económico usted no ha hecho una importante rebaja en el producto Sí ¿Porque comercialmente tiene un costo elevado? Sí, comercialmente se vende más costoso pero se supone que se trata de una obra benéfica entonces pues hay que colaborar ¿Y por qué toma la decisión de no te vincularse? No, porque también hemos tenido familia enferma y sabe uno la condición de un paciente y esto es calidad de vida no es cuestión de lucro sino de cuestión de calidad de vida para darle a un paciente ¿Qué piensa de la gente que colaboró, que aportó a traer a Teletón en Ocaña para con esta caucha? No, ojalá se hicieran campañas más seguidas pero usted sabe que todo depende del dinero Sí, pero es muy bueno, muy bueno Llegando al límite de comodidad, seguridad y precios Azucar TV San Jorge aspira que a principios de diciembre la noche feliz de nuestros ancianos se haga realidad ¡Suscríbete al canal!